¿Qué es lo que siguen con nosotros? Este lugar bendito, hablar de la eternidad para el mundo entero a través de la Virgen de Guadalupe, por el amor de Dios, imagínate. En el hueco de su tilma. Te recuerdo que ella había dicho en el hueco de mi manto, que significa hasta mis entrañas. Exactamente está pasando lo mismo. En el hueco de mi tilma. La tilma significaba para el indígena la continuación de su persona. Con la tilma se bautizaban, una especie de bautizo. Es decir, los indígenas, la señora que ayudaba a tener al bebé, ponía el bebé tres veces agua y en la tercera vez le ponía, si era varón, le ponía una tilma y lo ofrecía a la divinidad. Con razón, muchos de nuestros hermanos cuando han bautizado, cuando está recién nacidito el niño, aquí lo vienen a presentar a Santa María de Guadalupe y lo levantan en brazos como para decirle, agárralo, es tuyo. Es exactamente esto desde la antigüedad lo que hacían los indígenas y es cuando le ponían en la tilma. La tilma también se usaba para cuando ellos cosechaban o sembraban. Se la ponían de tal modo que cosechaban o sembraban, o sea, le servía para el sustento. La tilma también era para envolver, para envolverse el indígena del frío o hacerse sombra en el calor. La tilma era protección. La tilma también la usaban para el matrimonio porque se anudaba la tilma del varón con el vestido de la mujer y se hacía el matrimonio. La tilma también se usaba cuando se iba, por ejemplo, a una misión que se tenía por delante. Entonces, en la tilma se dibujaba, se bordaba aquellas cosas que le daban, digamos, la autoridad a esa persona. Y entonces iba a esa misión. Así que la imagen de la Virgen de Guadalupe en la tilma, ya me estoy adelantando, pero para verlo, es la misión que nosotros tenemos en Jesucristo a través de la Virgen de Guadalupe. La tilma se usaba también cuando se morían las personas, a los señores, cuando morían se les envolvía en la tilma y después en el petate. Por eso nosotros decimos cuando alguien se muere, ya se petateó, porque lo envolvían en el petate finalmente. Pero la tilma también es en el momento de la muerte. Te das cuenta todo lo que significa la tilma. Así que es maravilloso el hecho de que en este momento pongan las flores, que te vuelvo a repetir que no son solamente flores. Eso significa para el indígena la verdad de Dios. La verdad de Dios, gracias a la Virgen de Guadalupe, con este mandato, con este gobierno, con esta seguridad, ve hasta arriba, junta todas las flores y ponlas, me las traes aquí. Él pone la verdad divina hasta lo profundo de sus entrañas en ese hueco de mi tilma. Y vamos al siguiente programa. Gracias.